Un, 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 um. Hola niños, soy Cuqui. Ay, lo que me ha pasado hoy. Ahora mismo os lo cuento porque tengo un susto. Aún me tiemblan las canichas. Ay, pues resulta que yo fui a dar un pasilín por el bosque y estaba aquí en este árbol. Bueno, no yo solo. Estaba con un pajarín, pues estaba ahí posado en una rama cantando. Bueno, pues, y otros animalines, pues, pasando el día, bueno, pues, tan tranquilos, cuando vino un leñador. ¡Ah! ¿Sabéis lo que es un leñador? Ese que pintan así en los cuentos con unas barbas y una camisa de cuadros y un hacha. Así le pintaban antes, ¿verdad? Pues cogió y ¡fuas! Cortó nuestro árbol. Sí, y se cayó el tronco para el suelo y ¡fuas! Nos hemos caído todos, menudo leñazo, pero, pero, ¡ay, ay, ay, ay! Yo me he hecho daño aquí, me he hecho una pupina aquí, sí, 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 ay, pues le hemos reñido, le hemos reñido al leñador porque eso no se hace, hombre, se avisa. Se avisa y nosotros nos ponemos en otro árbol, no hay problema, pero, ¡ay! Pues, pues nada, a ver si para otra vez, Jolín, tiene más cuidado. Pues un leñador, chicos, es un trabajo, claro, es un trabajo que se conoce muy bien el bosque y entonces va a coger los árboles con el fin de cortarlos y ¿para qué? ¿Para hacer fuego? Sí, para calentarse o para cocinar, claro, pues para las estufas, para las chimeneas, para algunas cocinas. ¿No ves por ahí que pone a veces, por ejemplo, pan de horno de leña? Sí, o pizza de horno de leña, o para las barbacoas, para esas cosas. Eso, si es para hacer fuego, para calentarse o para cocinas, se llama leña, sí, si no, se llamaría madera, ¿verdad? Claro, la madera se llama madera cuando es para la construcción, para hacer muebles, cuando es para papel, entonces se llama madera. Esa es la diferencia, sí. Bueno, pues, ¿con qué herramienta trabajan los leñadores? Con hachas, con sierras, con motosierras... ¿Eh? ¿Os habéis visto en la tele cómo hacen ese ruido así? Venga, ahí cortan los troncos, ahí. Van cortando ahí, ¿verdad? ¡Qué peligroso! ¡Ah! Los niños no, los niños no pueden coger las hachas, ni las sierras, ni las motosierras, ni nada de eso. Bueno, ni tocar las chimeneas, ni nada, ni las estufas, ni nada, porque eso es muy peligroso todo. ¡Ah, cuquines! No, no, no. Los niños no, los niños no pueden tocar esas cosas. ¿Y qué árboles cogemos para hacer leña? Bueno, pues, encina, roble, haya, claro, para el leñador, selecciona los árboles que piense él, que están mejor, y los corta. Sí, los prepara, los recoge, los vende, y ya los tenemos ahí preparaditos para el frío. Sí, 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 para la gente que tiene chimeneas, ya los tiene ahí, la leña para pasar el frío. ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Eh, eh! ¡Os quería contar una cosa! ¡Ah! ¿Sabéis que en el País Vasco hay un deporte rural vasco muy chulo? Sí, que consiste... Veréis, a ver, ellos se llaman aizcolaris, que significa cortadores de troncos. Y es así, veréis, ellos están muy fuertotes, ¿sí? Porque este deporte... Cuidado, cuidado, ya veréis, vais a alucinar. Ellos se ponen cada uno en un tronco, y se ponen de pie, veréis, miráis, mira, me voy a poner yo así como... Se ponen cada deportista encima de un tronco, se colocan de pie, abren un poco los pies, y con un hacha, ¡zas! Dan un golpe ahí entre los pies, ¿verdad? Y van dando sobre el mismo golpe, una y otra vez, una y otra vez, con precisión, ¿eh? No a lo loco, no a lo loco, y con mucho cuidado, si no se dejan sin pie. Y van dando ahí, venga, 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 y el primero que rompa el tronco en dos trozos, gana. ¿Qué os parece, eh? ¡Vaya deporte, eh! ¡Qué chulo! Pues tienen más, tienen otro, tienen otro que tienen que levantar unas piedras, ¡madre, madre, madre! Si os coincide pasar por el País Vasco, y tenéis la oportunidad de ver alguno de estos deportes rurales, ¡ay, no os los perdáis! Que es muy guay, sí, 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 sí. Bueno, pues, pues ya, que de cosas os he contado, oye, bueno, pues, ¿sabéis lo que es un leñador? ¿Sabéis la diferencia entre leña y madera? Y quería deciros otra cosa, quería pediros una cosa, Coquín, si hay algún peque por aquí, que de mayor quiere ser leñador o leñadora, antes de cortar vuestro tronco, por favor, decís, árbol va, y así nos da tiempo a todos los animalines a cambiar de árbol, ¿vale? Que yo con el leñazo de hoy ya he tenido suficiente. ¡Hasta luego, Coquines! ¡Hasta luego, Coquines!